Guayando Y ahora que la corte se va a poner buena aquí Botadera total Adelante Hagan bulla, aquí hay party Move your body, everybody Mi gente mía, latino el mundo, en alegría Vamos juntos a la montaña De mi patria, dominicana, el acordeón Tocando fuerte, y esto es cierto Yo quiero verte, chocando cuerpo Mojando la ropa, así se goza Mojando la cosa, maravillosa Con mucho swing, gelatín Calientita, cúmeletín Quiqueyana, qué buena, baila usted A la vuelta pa' mí otra vez Llegó el negro de la joya Pulado de esta gozadera total Vamos a gozar, vamos a bailar La pinta gente buena, yo me voy a quedar Vamos a gozar, vamos a bailar La pinta gente buena, yo me voy a quedar Baila, baila, baila Sigue, 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 pichando Sosa, goza, bye bye En el 1492, llegó un tipo que dijo que descubrió la quiqueya mía Ave María, que era dirigida con eso Taino, indio, caribeño Él fue el que diseñó su pueblo Él fue el que compuso su ritmo Menequia, ripiapa, su hijo Levante la mano, la abuelo, pie Huya hasta el amanecer Corriente, con mucha corriente Desorden, formar de repente Aguantiente, brutal, presidente Barceló lo que beben la gente Bailando el weekend, gozando Totalmente, sigan acabando Vamos a gozar, vamos a bailar La pinta gente buena, yo me voy a quedar Vamos a gozar, vamos a bailar La pinta gente buena, yo me voy a quedar Baila, 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 Ahora a barrandear, vamos a gozar Con el meneíto, moviendo el ombliguito La mujer es hembra que tiembla, oye mami no te lo pierdas Ese meneíto, moviendo el ombliguito Francamente yo soy el teniente, no puedes verme con par de lentes Cheque el estilo, pegando siempre como un martillo So ven aprendete este chin, como se hace con mucho swing Sin pararse la noche entera, sin barrera a tu manera A lo que quieras cánteme un coro con tu cuerpo Mami tienes tú el derecho, mira que hay bastantes nenas No tengas pena, pecho a pecho, lado a lado Guayala, guida, lado a lado, se pilla, se pilla Guayalo bien, dejalo en rio, gozadera, total lo que brindo ¡Ay, ay, ay! ¡Haga una bulla, hey! ¡Haga una bulla, hey! ¡Por ahí pasó, hey! ¡Por ahí pasó, hey! ¡Mira donde va! ¡Mira donde va, hey! Arranca, 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 arranca Gracias.